¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Dios, ayúdame a encontrarme con los niños, porque solo tú eres el único que puede ayudarme. ¿Qué dice en este letrero? ¿Comenzamos? ¡Ah sí! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Alabemos con salterio. Alabemos todos juntos. Alabemos, alabemos. Alabemos con trompetas. Alabemos con las flautas. Alabemos con las palmas. Alabemos, alabemos. Alabemos todo lo que tenga vida. Todo lo que aún respira. Con canciones de alegría. Alabemos, alabemos. Levantemos manos santas. Celebremos con la danza. Que se escuche alabanza. Alabemos, alabemos. Alabemos, alabemos. Alabemos, companderos. Alabemos con salterio. Alabemos todos juntos. Alabemos, alabemos. 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 Alabemos con trompetas. Alabemos con trompetas. Alabemos con las flautas. Alabemos con las palmas. Alabemos, alabemos. Alabemos todo lo que tenga vida. Todo lo que aún respira. Con canciones de alegría. Alabemos, alabemos. Levantemos, levantemos. Levantemos manos santas. Celebremos con la danza. Que se escuche alabanza. Alabemos, alabemos. Alabemos, alabemos. Te alabamos, Dios. 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 Palmas para arriba. др y alabamos, Dios. Palmas para arriba. Que suenen las trompetas. Glorificado sea el que por mi pelea. Glorifica con los timbales. Címbalos que son resonantes. Voces que son angelicales. Que todo lo que respire, cante. Y alabamos Dios, que todo lo que respire cante Y alabamos Dios, que todo lo que respire cante Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira Con canciones de alegría, alabemos, alabemos Levantemos manos santas, celebremos con la danza Que se escuche la panza, alabemos, alabemos Y alabamos Dios Y alabamos Dios Y alabamos Dios Y alabamos Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola. Un momento. Ustedes no son de por acá. Pero eso no importa. Me voy a presentar. Yo soy Ormi. ¿Y qué están haciendo en este lugar? Ay, mira. La verdad, si te contáramos es algo muy largo y yo creo que no nos vas a creer. Pero bueno, antes de eso, pues nos vamos a presentar. Ella es mi amiga, Jan, y yo soy Moni. Y pues estamos aquí visitando. Ah, pues entonces Jan y Moni, bienvenidas a este pueblo. Muchas gracias, Ormi. Ay, Ormi, pero tengo una duda. ¿A dónde están todas las personas? Hemos recorrido bastante y no hemos visto a nadie. Ah, lo que pasa es que en este momento toda la gente está viendo un enfrentamiento. ¿Un enfrentamiento? Así es. Así es. Porque quieren tener un nuevo chery. Oh, pero... ¿Para qué? Ah, porque la gente, pues, en este pueblo está haciendo una convocatoria. ¿Por qué quieren tener un nuevo chery? Ay, pero... Eso a mí no me gusta. Porque la gente que gane ese enfrentamiento va a gobernar este pueblo. ¿Y por qué estás triste? Ay, es que la gente quiere un gobernante y unas costumbres que se parezcan a los otros pueblos. Oye, ¿y eso está mal? Claro que está muy mal. Porque mi pueblo quiere imitar las costumbres que esos pueblos hacen. Y esos pueblos no están haciendo cosas muy buenas. Pero lo más triste de todo es que mi pueblo se está olvidando de Dios. Ay, no. Qué triste, Ormi. Así es. Les está pasando lo mismo que a los israelitas. Pero ya se sabe nuestra historia. ¿No? Ah, 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 ah. Entonces prepárense porque voy a recordar sus memorias. Si se acordarán, en esos tiempos había un hombre que se llamaba Samuel. Él creció en el templo sirviendo a Dios. Él era profeta. Y todo lo que Dios le decía, él se lo comunicaba al pueblo. Y aunque Samuel ya estaba viejito, la gente se le acercaba y le decía, ¡Hey, Samuel! ¡Queremos tener un rey como los otros pueblos! Y Samuel les contestaba, ¡Pero Dios es nuestro único rey! Y la gente le volvía a decir, ¡Sí, Samuel! ¡Pero queremos un rey humano como las otras naciones! Y Samuel les contestó, ¡Eso no es una muy buena idea! Porque Dios es nuestro único rey y Él es el que gobierna nuestra vida. Pero la gente no lo escuchó. Entonces Samuel se fue a consultar a Dios. Y Dios le contestó esto, ¡Samuel! Diles las consecuencias de tener un rey. Y si no te escuchan, dales a ese rey que tanto quieran. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo Samuel? Eh, no, no sé. ¿Qué dijeron los israelitas? Pues, no lo escucharon. Ellos lo que querían era tener su rey como las otras naciones. ¿Un rey? Así es. Pero, en esos días, había un hombre que se llamaba Saúl. Que por cierto, se le habían perdido sus burros. Saúl miraba a todos lados y no los encontraba. Saúl caminaba y caminaba. Miraba a todos lados y no los encontraba. Entonces su sirviente le dijo, ¡Saúl, vamos a ver a Samuel para que nos ayude y ore por nosotros! Y Saúl y su sirviente fueron con Samuel. Que para su sorpresa, ¡ah! Samuel le dijo a Saúl que ya sabía quién era. Que no se preocupara por sus burros y que además tenía un mensaje para él. Samuel, en ese momento, le dijo a Saúl que sería el próximo rey de Israel. Y Samuel lo ungió y lo nombró. Y ahora sí, el pueblo de Israel tenía un rey como las otras naciones. La gente estaba toda feliz. Pero, Samuel no estaba muy contento. Sabía que no era buena idea eso de tener un rey. Porque pronto vendrían los problemas. Ormi, ¿pero por qué problemas? Ah, porque solo Dios es el rey perfecto y todos los demás fallan. Además, Dios le había dado a los israelitas los diez mandamientos. Ellos eran el pueblo de Dios. Dios los guiaba. Dios los protegía. Pero eso no les interesaba. Y en algunas ocasiones eran muy desobedientes. A ellos lo único que les importaba era parecerse a las otras naciones. Oye, Ormi, ¿y por qué no le dices eso a tu pueblo? Que no tienen por qué parecerse a los demás. No sé. Oye, sí, tienes razón. A ver, acompáñenme. Oye, y... Bueno, sí, sí, vamos a ir contigo. Pero está muy lejos. No se preocupen por eso. Tengo unos amigos que nos van a llevar. Ahora sí, vamos por ellos. Vamos. Tranquilo, tranquilo. Ahora sí. Entonces, monten sus caballos. Listo. Ahora sí, vámonos. Vamos, amigas. Tenemos que llegar a tiempo. Sí, vamos, vamos. Sí. Estoy en los gritos de los del oro. Ahora sí, se acabaron tus días. ¡Alto, amigos! No necesitamos hacer esto. Y tampoco necesitamos parecernos a los otros pueblos. Ni copiar sus costumbres. Porque nosotros tenemos a Dios que es nuestro rey. Y también tenemos la Biblia que nos dice claramente qué es lo que debemos de hacer. Pero ellos son bien super cool. Sus costumbres son bien buenas. No, 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 no te dejes engañar. Esos pueblos están copiando cosas que a Dios no le agradan y se están olvidando de Dios. Nosotros no necesitamos ser como ellos. Porque escúchenlo bien. Nosotros somos hijos de Dios. Pero la verdad es que Dios no le da lo que tiene de mal, ¿verdad? Claro que está muy mal. Porque esa gente está adorando otras cosas. Está adorando otros dioses. Ellos hacen lo que quieren. Pero nosotros tenemos a Dios que es nuestro único rey. Y él es el gobernante de nuestra vida. Y él es el único que debemos de adorar, honrar y obedecer. Creo que sí, Ormi. Ahora te lo recuerdo. Ya había escuchado esto. Tienes razón. Es cierto, estábamos tan equivocados. Queríamos parecernos a los otros y estábamos muy mal. ¿Qué les parece si entonamos una canción a Dios? Sí. Pues hagamos. Muchas gracias, Ormi, por habernos hecho ver nuestro error. Estábamos tan equivocados y queríamos ser iguales a ellos. Pero gracias, Ormi. Y bueno, Isaac, no tiene caso que estemos aquí. Vamos a nuestros hogares. Sí, vamos. Gracias, chicas. Nos vemos. Por un momento sentí que me desmayaba. Pero gracias, amigas, por haberme ayudado. Y ahora que ya todo regresó a la normalidad, ¿qué les parece si les doy un tour por este gran pueblo? Sí, vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Bienvenidos al versículo de la semana. ¿Listos? Leamos. Alabemos y honremos siempre al Rey Eterno, al Dios único e invisible, que vive por siempre. Primera de Timoteo 1.17. Nos vemos la próxima semana. Niños, lo más importante del día de hoy es que Dios es nuestro único rey y Él es el que nos gobierna. Cuídense mucho y yo los veo el próximo domingo. Adiós.